El día de hoy estamos en un super eventazo y nos encontramos con el canal, el día de hoy acabamos de ver tu lucha, es todo muy pero muy pareja, el día de hoy como te sientes después de esta derrota, pero yo creo que viene un aprendizaje y sobre todo, ¿qué esperas en la próxima lucha? Una, dos, tres. El día de hoy estuvo muy pero muy pareja, es todo muy padre, su lucha, les deseamos el padre de los hombres, que seamos, un éxito, un éxito. ¡Eso! Pues, ¿qué viene para? ¿Qué? ¿Qué deseo? ¿Qué es para el canal? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No? Esperen, muchas sorpresas, porque ya vienen nuevos equipos, que la página ha pegado, nos va a quedar conmigo el tiempo. Ahí les va, ahí les va, a continuemos, no se van a atargar, ¿qué pares? Porque como se empieza a quejar, ¿eh? Esto es de la señorita, ¿vale? Esto es de la señorita, ¿vale? Así es, así es, de toda esa gente bonita que nos está aquí, nosotras en la pantalla. Mira los favoritos en público, a ver, casi no lo vemos ahora. No, 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 no. ¡Pues que es un premio, pues, que es un premio, es un premio, es un premio, es un premio. ¡Eso mantiene el 3-3, que viene cada uno, ¿y ya nos hace aquí? En esta noche, con la 10-4, 3-4, 2-4, y a los demás manifiestos, ¿no? ¡No! 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 Muchísimas gracias, señor Luis Martínez, esto es L11, estamos en la arena GDN, en la arena GDN, voy a hacer un paneo, a todos los dos y toda la gente gritando y haciendo las madres para que vean que estamos vibrando a la arena GDN, que son los presidentes de L11. Pero, bienvenidos, voy a hacer un paneo para que se vea toda la gente de aquí de la arena GDN, con un croc, generación de L11, con desmadres, a las cuatro de tres, ¿ok?